Buenas tardes a todos y a todas. No me es fácil. Es la primera vez que hablo para tanta gente. Pero bueno, el motivo lo merece. Estoy de los nervios, pero a ver si me relajo. Lo primero que quiero agradecer al Partido Socialista de Arico, encabezado por su secretaria general, Olivia Delgado. Muchas gracias. Tu llamada. Quiero decir dos cositas y es, quiero un Arico diferente. Y espero que el 26 de mayo se produzca un cambio en este municipio. Y de todos depende. De todos. Porque la suerte de esta candidatura, y le felicito a todos. A los demás ya les conocía, pero Damián les conocía del pueblo. Y me alegro muchísimo que hayas dado este paso. Falta una semanita solo para las elecciones, para mí, más importantes que ha tenido la historia de la democracia. Y digo esto porque han salido de debajo las pierderas, en verdad se han quitado la careta solamente. Pero con la aparición de Vox, la derecha se ha radicalizado en un mensaje muy machista, sexista, homófobo. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno de ustedes lo tiene claro y va a ir a votar el domingo. Pero tenemos que ser mensajeros para esas personas que están indecisas, hacer que vayan a votar. Porque como entre esta gente van a recortar derechos y libertades conseguidos durante muchos años. Y el mensaje que estamos oyendo nos lleva a hace 40 años. Yo no quiero volver a hace 40 años. Hace cuatro años estuvimos aquí, Olivia, acompañándote en la presentación de la candidatura a elecciones municipales 2015. Y ganaste las elecciones. Pero fue imposible gobernar. Pero es que no se ha gobernado en cuatro años. Lo comentaba Balbuena, los de siempre. Los de siempre que siempre quieren estar, pero no gobiernan. Da igual si se va uno de su partido porque terminan enfrentándose, intentan amarrar apoyos. Por otro lado, para estar, pero para no gobernar. Y en eso nos tienen habituados en muchas administraciones. Y Olivia, este 2019, en Arico hay que salir a ganar, pero a ganar para gobernar. Pero ya no es que lo necesite, lo comentaba Tere, el Partido Socialista. Lo necesita la ciudadanía en Arico. Es injusto que sufran un mal gobierno, un desgobierno. De coalición canaria, que es el principal responsable de la parálisis que sufre Arico. Y les pongo un ejemplo, no es tan difícil. Si vamos al municipio de Arona, vamos al municipio de Adege, vamos al municipio de Guía de Isora. El municipio de Granadilla, gobernado por el PSOE, que va a estar gobernado por el PSOE. Damián en Fania, María en Candelaria. Vemos buena praxis. Bueno, vemos responsables públicos preocupándose por la ciudadanía, por su gente. Aplicando medidas que benefician a la población. Y el contraste de aquellos que quieren estar y no gobiernan, es aferrarse. Tenemos este municipio y tenemos aquel municipio, pero no gobiernan. Por mucho que hayan estado en el gobierno de Canarias, que si tengo que calificar su gestión, la puedo calificar de paupérrima. Paupérrima, por decir algo, pésima. A peor cada año que pasa, cada mes, degradando el buen ejercicio de la política. Un presidente del gobierno de Canarias más preocupado por una moción de censura en un municipio que por atacar las listas de espera, en sanidad, o por cambiar la realidad de nuestra mala estructura educativa en Canarias. Por lo tanto, yo era presidente de la gestora Olidia. En 2015 me acompañaba en esa gestora Balbuena, Nira. Y nos quedó ese mal sabor de boca de no poder gobernar en Arico, porque ganamos las elecciones. Sabes que tienes el apoyo del partido en toda su estructura, todos los niveles, para que eso sea una realidad. Compañeros, compañeras, qué bueno, qué bueno pertenecer a un partido. Primero, qué generoso, para reconocer la labor de Pedro Cerolo y de alguna manera también sentirnos orgullosos de pertenecer al partido que más ha hecho por la igualdad en España. Qué orgulloso, además, venir a Arico y estar con Olivia, con Tere Cruz. Como este municipio ha dado dos buenas políticas, dos personas de las que nos sentimos muy orgullosos y que todavía tienen que dar mucho más de sí. Mire, me han presentado, soy Pedro Martín, vengo de Guía de Isora. Y lo primero es dar las gracias a este partido por creer en que un hombre que ha nacido en el sur puede ser presidente del Cabildo de Tenerife. Porque pensar en Tenerife tiene que pasar también por pensar en el sur de la isla. Pensar en municipios como Arico, que tanto han dado. Un municipio que para Coalición Canaria es simplemente el lugar donde está el PIRS. Simplemente es el lugar donde hay aerogeneradores o placas fotovoltaicas. Para nosotros los socialistas tiene que ser mucho más que eso. Quiero, la próxima vez que venga aquí, ya no voy a acudir como en otra ocasión a acompañar a una persona a la que le iban a hacer una moción de censura. Quiero venir a la toma de posesión de Olivia como alcaldesa. Creo que Arico lo necesita y creo porque además es de justicia. Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes, gracias Esteban. Gracias como siempre por estar aquí, por acompañarme. Nos conocemos desde hace muchos años y sabes del aprecio y el cariño que te tengo y muchas veces hemos compartido nuestra preocupación por este municipio. Gracias por acompañarnos en un día tan especial. Y hoy aquí nos acompañan muchos vecinos y vecinas del municipio a los que conocemos por nombre y apellido. Sabemos dónde viven, compartimos con ellos y que antes de empezar la comida he tenido la oportunidad de saludarlos uno a uno. Gracias también a los compañeros del partido, a Pedro Martín, candidato al Cabildo de Tenerife y el próximo presidente del Cabildo de Tenerife. Lo necesitamos los ariqueros, te necesitamos en el Cabildo. Hace ocho años empezó esta andadura. Yo había estado siempre cerrando las candidaturas socialistas en Arico con el mejor candidato que podía tener a la alcaldía de este municipio, con quien fue nuestro alcalde y que además es nuestro alcalde honorario, Domingo Zacarías Rodríguez Medina. Y cerraba las candidaturas con él porque desde pequeña viví y conocí lo que era ser socialista en un municipio como Arico. Las becas llegaban a todos los niños, los hijos de los que gobernaban en Arico y que eran de Coalición Canaria. Yo nunca tuve una beca cuando gobernaba Coalición Canaria, nunca. Y los que me conocen saben que vengo de una familia muy, muy humilde y no era que me denegaran la beca porque mi familia tenía recursos, no, me la denegaban y no me la daban porque era la hija de José Manuel Delgado Hernández. Pues hace ocho años comenzamos esta andadura con muchos nervios, pero con mucha ilusión. Y comenzamos esta andadura porque queríamos hacer posible el Arico que soñábamos. Vamos a continuar, ahora pedimos la presencia de Teresa Cruz, candidata al Parlamento de Canarias, que ha sido diputada, ariquera también lo es, y ha trabajado intensamente en el Parlamento de Canarias en temas sociales y reivindicando también temas del municipio de Arico, como los nuevos colegios o los centros sanitarios de la costa. No es que sea alta, pero como tengo tacones hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Nos han dicho unos minutitos. Debe ser por eso de que algunos tienen la fama, como nuestro querido Pepe Segura, pero hay otros y otras, entre las que me incluyo, que tenemos el provecho. Hoy los protagonistas son ustedes. Esta candidatura, una candidatura conformada por hombres y mujeres que llevan a Arico en el alma y en la cabeza también, porque en Arico hay que llevar a Arico en la cabeza. Yo quiero aprovechar esta intervención para preguntarle algo muy simple y me gustaría que me respondieran. ¿Queremos futuro, progreso, o queremos pasado y retroceso? ¿Qué queremos? Pues si queremos futuro, el único partido que garantizará ese futuro es el Partido Socialista. Olivia, el 26 de mayo, Olivia, tienes un reto importante. No te vamos a pedir, los que estamos aquí y los que están fuera de aquí, no te vamos a pedir que ganes las elecciones. Ya las ganaste en el 2011 y las ganaste en el 2015. Te pedimos que ganes por mayoría absoluta. Ese es el reto, ganar por mayoría absoluta. No tenía previsto hablar, pero la verdad es que... Seré muy breve. La verdad es que me dicen que cada vez me parezco más a Pepe Segura. A Calva, a Agunero, me enrollo cuando quiero, como una persiana y más. Pero muy grato de parecerme a él. Quiero empezar saludando a una persona que cada vez que vengo a Arico y tengo oportunidad la saludo. A Domingo. Domingo Zacarías, quien fue alcalde de este municipio. Que yo cada vez que lo veo lo llamo alcalde. Ya que le debemos tanto. Le debe tanto a Arico, pero sobre todo a Tenerife. Miren, el próximo domingo hay elecciones generales, que ya todo el mundo ha dicho lo importante de esas elecciones generales. Hay que votar, coger la papeleta del Blanca, la que tiene, pesó el puño y la rosa y está Héctor encabezándola y meterla en la urna. Y la del Senado, que la gente se olvida, hay que marcar dos X. Una en Olivia y otra en el que le habla. Sería bueno marcar dos X. Gracias. 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 Gracias.